Van a seguir al frente para mostrar la realidad de lo que está ocurriendo en Honduras, la persecución contra la libertad de expresión. La expulsión de estos periodistas no truncará el compromiso de los comunicadores del Sistema Nacional de Medios Públicos en informar las represiones y atropellos que sufre el pueblo hondureño, desde que el pasado 28 de junio un grupo de facto usurpó el poder. Vamos a presentar un video exclusivo del momento en que el equipo reporteril de Venezolana de Televisión fue secuestrado y posteriormente sacado de manera ilegal por las fuerzas represoras de Honduras. Gracias a la arriesgada labor realizada por nuestro camarógrafo Héctor Lantén, en este video se aprecia el momento en que la policía represora de Honduras llega al Hotel Clarión el pasado sábado en horas de la noche y bajo amenazas de muerte y terrorismo psicológico secuestra por más de cuatro horas al equipo periodístico encabezado por Eduardo Silvera. Posteriormente las imágenes muestran el momento cuando el personal de BTV es trasladado en uno de los vehículos de las fuerzas de la dictadura de Micheletti hacia una de las comisarías que funcionan para el régimen de facto en Honduras. Durante la estadía de los equipos de prensa de Venezolana de Televisión y de Telesur en Honduras fueron objeto de amenazas y hostigamiento. El argumento de ellos, bueno, era que éramos periodistas internacionales y que al final y al cabo no sabían cuál era el argumento de lo que nosotros estábamos haciendo acá en el pueblo de Honduras. ¿Y qué tratos recibieron? Sí, amedrentamiento con hombres encapuchados, con fusiles de alto calibre, armas de guerra, de todo estuvo repleto por funcionarios a la cual nominaba el grupo Cobra y Policía Nacional. Fueron constantes las agresiones sufridas por nuestros compatriotas durante la cobertura de los hechos posterior al golpe de Estado. Así lo reportó vía telefónica la enviada especial de Telesur, Adriana Sibori. Todo el tiempo amenazado, todo el tiempo amenazado, ¿por qué? Por transmitir lo que pasa en este país. Entonces así es el trabajo constante, una atención constante, todo el tiempo así. Nos secuestraban en la segunda vez, nos sacan de los hoteles a puntas de armas, nos amenazan. Así hemos pasado trabajando todo el tiempo y seguimos transmitiendo con esto. Luego de ser deportados por el gobierno de facto en Honduras, el periodista Eduardo Silvera, pisosuelo venezolano junto a su equipo reporteril, los camarógrafos Héctor Lantén, Pedro Quesada, junto al editor Alexander Salazar y al productor Franklin Maldonado. La amenaza constante de agradecer esto a Chávez, agradecer lo que te está pasando a Chávez, supuestamente decían ellos, y que de una u otra manera pues, ahí no había nada que hacer, ahí no había nada que informar y quiero decirle al mundo entero que todavía hay muchas cosas que informar, Zayda. Ahí hay muchas realidades que la gente no quiere mostrar. ¿Que no se van a conocer porque los sacaron a ustedes? Lamentablemente tuvimos que ser escoltados por un acorde de derechos humanos, por la embajada. Nuestros compañeros de Telesur salieron hacia Nicaragua y fueron escoltados por la Organización de Estados Americanos. El canciller tuvo que activarse ayer para podernos rescatar. Yo siento que luego de esas llamadas de canciller de la República, a la gente de la OEA, a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue cuando pudimos salvarnos porque de repente no te podrían estar contando esto aquí, Zayda, ellos me lo dijeron. En otro momento de repente ellos te hubiesen matado, me lo decían. Fue un trabajo bastante difícil. Ya desde que llegamos a Honduras, ya la persecución, el asedio por parte de los cuerpos policiales y militares allá en Honduras, de hecho no podíamos ni siquiera salir a comer en la calle. Nos sentábamos a comer en un restaurante, a desayunar y nos llegaba la policía pidiéndonos documentos, qué tiempo vamos a estar interrogándonos, dónde nos movíamos, estaban ellos detrás de nosotros, acosándonos y hostigándonos siempre. Miembros del Consejo Nacional de Comunicadores Socialistas expresaron su apoyo a estos periodistas que lograron romper el cerco mediático impuesto por los golpistas hondureños. Lo que garantizamos a toda esta gente que ha tratado de ocultar la realidad de lo que está ocurriendo en Honduras, de la lucha del pueblo hondureño, lo que aseguramos es que no nos va a ir. Estamos a quedar callados, los medios públicos venezolanos van a seguir al frente para mostrar la realidad de lo que está ocurriendo en Honduras, la persecución contra la libertad de expresión. La expulsión de estos periodistas no truncará el compromiso de los comunicadores del Sistema Nacional de Medios Públicos en informar las represiones y atropellos que sufre el pueblo hondureño, desde que el pasado 28 de junio un grupo de facto usurpó el poder. Yo quiero aclarar, verdad, primeramente, es que el Magisterio se ha dividido en dos ramas. El ala del Partido Conservador, prácticamente los maestros nacionalistas, y los que están con el golpista Roberto Micheleti, se han dividido. El Magisterio se ha dividido, prácticamente se ha dividido en dos ramas. Los que estamos apoyando al presidente Emanuel Celaya de Rosales, y los que están apoyando a Micheleti, y los que son parte, ala del Partido Nacional. Son activistas, más que todo son maestros activistas del Partido Nacional, que son los que están apoyando el golpe de Estado. Ellos han salido también con sus hijos, que son padres de familia también, han salido con sus hijos, y son las manifestaciones que se miran, más que todo, de cómo se llama, de ellos, de ellos mismos, verdad, pero el Magisterio, sí, verdad, esta vida. Ahorita, precisamente, vamos a 18 asambleas departamentales convocadas por la FON, que es la Federación de Regiones Magisteriales de Honduras, y estamos siendo convocados ahorita a las 8 y media, comienza la asamblea, a ver qué decisiones se toman allí, para ver cómo podemos bregar esto, señor. Sí, estamos entonces con el señor Carlos Raffalo, quien es miembro del Magisterio Hondureño. Señor Raffalo, ¿cuál es la situación en el país centroamericano, ante la intensificación del cerco mediático? Quisiéramos escuchar su opinión al respecto. Pues, mire, esto ya no lo aguantamos nosotros, señor, más que todo los maestros, persecuciones, los medios de comunicación están vendidos, más que todo la presa habla del Magisterio, lo de Migra, el de Migra al Magisterio, verdad, nosotros no soportamos ya, verdad, para más manifestaciones que hagamos, vemos que esto va para más largo. Nosotros manifestamos, nos estamos unidos, hemos manifestado, las escuelas están cerradas desde el golpe de Estado, pero miramos que esto está yendo para más largo, verdad, nuestra sociedad al Magisterio, verdad, que esto no soporta. Mire que nos bloquearon, bloquearon más que todo las cuentas, que los colegios magisteriales están congeladas, verdad, para que así no pueda tener apoyo los maestros, de Migra al Magisterio, para protestarse, y vemos que entre más negociaciones que se hagan, esto no va para más. Verdad, también nosotros pedimos, nosotros, los maestros, en realidad, que estamos de acuerdo con el presidente Zelaya, pedimos la intervención del presidente Chávez porque miramos que no es demasiado. Si miramos la intervención de la secretaria de Estado de Estados Unidos, eso no sirve de nada. Si miramos la mediación que está haciendo el presidente Escalarias, también no sirve de nada. Entonces, nosotros pedimos que nos ayude el presidente Chávez, que nos intervenga militarmente este país, porque si no, 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 el presidente de Francia se va a salir con la ley, ¿verdad? Ha acercado, usted mira por los medios de comunicación, ha acercado totalmente. Está acosado al Magisterio, lo están acosando de una forma, los medios de comunicación vendidos, están haciendo propaganda, publicidad en contra del Magisterio. Entonces, nosotros miramos que esto va para más largo, que no le damos una salida, no miramos una salida clara a este problema, ¿verdad? Señor Carlos, quisiéramos conocer de qué forma cambia el panorama el anuncio del gobierno de facto de suspender el toque de queda. ¿Piensa usted que es una verdadera suspensión del toque de queda, o por el contrario, es una medida destinada a que el mundo crea que todo está normal en Honduras? Le escuchamos. Exactamente, señor. Es una medida para la manera de que el mundo crea que todo está normal. Si usted mira los medios de comunicación aquí en Honduras, dice, ayer estaba viendo una declaración de un señor que tenía en un programa de televisión, y dice que todo está normal, que aquí no pasa nada, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, porque la misma prensa trata de vender eso, que está normal, pero eso es mentira. El toque de queda sigue, lo han programado hoy de 10 a 4 de la mañana, de 10 de la noche a 4 de la mañana. Entonces, yo quiero que la comunidad internacional sepa que el toque de queda sigue aquí, y eso es mentira de ellos. Es mentira totalmente. El toque de queda está de 10 a 4 de la mañana. ¿Siguen los movimientos sociales en las calles hondureñas? ¿Piensa usted que sigue el espíritu de lucha intacto hasta que se logre el objetivo de que el presidente constitucional de los hondureños, Manuel Zelaya, retorne a la presidencia de Honduras para bien de la democracia en ese país? Señor Rafael, ¿o le escuchamos? Sí, yo pienso que sí, los movimientos siguen tal como el primer día, siguen con fuerza. Nosotros precisamente le comunicaba, le decía al principio que vamos a una asamblea departamental en el departamento de Santa Bárbara y en todas las 18 cabeceras departamentales están en asamblea los maestros, el bloque popular sigue entre Alpagoya y Tomás en lo que es en las mediaciones de la altura de Comayagua, aquí está la base de Palmerola, hay una toma allí en Comayagua y va a ser fuertísima, va a haber otra toma en Ciguatepeque y va a haber otra toma en Tegucigalpa. Entonces yo pienso que sí, que la gente sigue, pero como lo que yo le decía, miramos que esto, por más manifestaciones que nosotros hagamos, la policía sigue represiva, el ejército sigue en las calles, entonces nosotros miramos que esto en cualquier momento se puede dividir, porque ellos de eso tratan, de que la gente se canse y se canse y se canse. Entonces yo miro que entre más negociaciones que le den al asunto más larga, le están dando al asunto, la gente se puede decir, creo que se puede casar, pero no sé, al menos el magisterio, los que estamos con el presidente se lo haga así, vamos a estar. He tenido dos informaciones ahora en las últimas horas. Primero que se ha recrudecido la persecución interna de dirigentes, de personas que están lógicamente protestando por este régimen que se ha instalado en el país. Además de protestar por el golpe, ahora está protestando la gente por la represión. Este asesinato viene a agravar más la situación ya de zozobra que vive el pueblo hondureño. Este día también el régimen represivo que se ha instalado en Honduras ha expulsado a periodistas de Telesur.